Bienvenidas, bienvenido a esta segunda sesión de estas formaciones que estamos organizando conjuntamente entre la PAE y la Revista Atractivas Económicas para poder conocer y pensar y acumular un poco de conocimiento para pensar cómo luchar contra los fondos buitres y cómo afectan nuestras vidas. Bienvenidas, hoy tenemos la segunda sesión con Alejandro Inurrieta, que ya nos acompañó la semana pasada. Para quienes no estuvieran, Alejandro es doctor y profesor de Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, es docente en la UNED, economista, empresario, consultor y formador y actualmente dirige su propia empresa, que es Inurrieta Consultoría Integral. La semana pasada estuvimos hablando sobre las causas del porqué de la presencia de estos fondos buitres en nuestras economías, en nuestra sociedad y en los distintos sectores afectados y lo que nos había propuesto Alejandro para hoy era hablar un poco sobre qué medidas, qué políticas públicas se pueden tomar para hacer frente a este tipo de fondos. Entonces la idea es que Alejandro hará aquí una exposición, pero también está abierto a nuestras preguntas. Y nada, te paso la palabra y muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos vosotros, vosotras. Bueno, pues efectivamente la semana pasada estuvimos haciendo un pequeño diagnóstico bastante exhausto de por qué hemos llegado a esta situación, a partir de unas necesidades cada vez mayores de financiación por parte de sectores privados, la dejación del sector público, que ha ido dejando espacios cada vez más grandes a la iniciativa de estos fondos. El Estado, digamos, se ha ido desprendiendo de gran parte de lo que eran activos públicos. Por ejemplo, el más cercano es la vivienda, en Madrid, pero en otras zonas también se ha ido vendiendo patrimonio público a estos fondos. Pero no solamente eso, sino que estos fondos están ya penetrando en todas las arterias, en todas las y cada una de las arterias de nuestra vida cotidiana. Hablábamos el otro día también del impacto que está teniendo en la sanidad pública, como comunidades como Madrid, pero también Cataluña, País Vasco en parte también. Y poco a poco, Andalucía ahora está cogiendo mucho auge también la sanidad privada. Estos fondos están, digamos, colocando, depositando su poder y son prácticamente dueños hoy día de las grandes corporaciones en España, pero no solamente en España, prácticamente en el mundo entero. Entonces, todo esto se origina en la captación de fondos a partir de fondos de pensiones, ahorro privado, grandes corporaciones, que necesitan cantidades ingentes de capital. El Estado no es capaz de mantener los niveles de gasto porque les viene impuesto una política contractiva por parte de la Unión Europea, eso también hablamos en la semana pasada. Y esto ya prácticamente ha desembocado en que hoy día es rarísimo el sector, digamos, crucial de nuestra economía, de nuestras vidas, que no está tomado directa o indirectamente por parte de estos fondos. Claro, la pregunta es, llegado a este punto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué tipo de políticas podemos hacer? Aunque yo soy muy pesimista porque creo que hay una parte importante del trabajo sucio que ya está hecho, pero voy a dar algunas pinceladas y luego yo creo que es casi mejor que entre todos intentemos modular, mejorar o aportar cada uno sus propias iniciativas, pero yo voy a dar algunas pinceladas sobre qué podríamos hacer en principio para intentar, si no eliminar completamente, si por lo menos mitigar y tomar la posición en algunos sectores donde estamos sufriendo las consecuencias de la entrada de estos fondos. La primera acción es obviamente política. Bueno, la mayoría son acciones políticas y tienen que ver con la fortaleza de gobiernos, que de alguna forma invadan de nuevo el espacio público, es decir, que recompren de alguna forma o intervengan los sectores que ellos consideran estratégicos. Hace poco se ha suscitado un problema, bueno, una duda y un debate que no ha trascendido mucho que es qué pasaba con la empresa española Talgo, Zorocarriles. Bueno, yo publicé un artículo en el diario .es donde básicamente lo que decía que el problema de Talgo era que tenía escasez de capital y necesitaba la intervención pública, es decir, la nacionalización de Talgo. Eso fue… me llovieron bastantes comentarios poco amistosos, pero bueno, la idea es provocar, y la idea es dar con argumentos el por qué España, en este caso el Estado español, tiene que intervenir en una empresa como Talgo para que no caiga efectivamente en manos de fondos, que lo único que van a hacer es una estrategia financiera de cotización en bolsa, de maximizar el valor para sus accionistas y poco a poco ir desmantelando dicha empresa hasta, de alguna forma, revenderla después a terceros, porque lo que hacen las estrategias de estos fondos, en muchos casos, es entrar en sectores, maximizan y extraen todas las rentas posibles y después lo vuelven a revender, ¿vale? Hay sectores donde se permanecen, pero muchos de ellos están un tiempo hasta que luego revenden y inician el proceso en otros sectores o en otras empresas o no lo que sea. Por tanto, la primera estrategia que tenemos que tener clara es demandar a nuestros gobiernos, fundamentalmente el estatal, pero también los autonómicos, que hay que entrar y hay que, digamos, invertir de forma significativa en los sectores donde es más peligrosa la presencia de estos fondos. Obviamente, el primero es la vivienda, ¿vale? Pero está con la sanidad, las residencias de mayores, que también ha salido un artículo sobre el poder que tienen los fondos ya en estas residencias de mayores, con los resultados que todos sabemos, y claramente hay que presionar allá donde tengamos voz para que haya una intervención masiva con capital público de los sectores estratégicos. Por ejemplo, ayer presentó, no sé si lo visteis, la ministra de Vivienda, un poco estuvo por todas las teles y las radios, hablando de la operación campamento en Madrid, ¿vale? La operación campamento son terrenos públicos del ejército donde se van a alojar, donde se van a construir supuestamente unas 10.000 viviendas, ¿vale? Casualmente, solamente un 7% van a ser viviendas de alquiler protegido de las 10.000. O sea, una paciente, una ridiculez. Y ella decía una frase que me parece muy peligrosa. Decía, es que el gobierno no quiere condenar a vivir de alquiler a una parte importante de la pobreza. O sea, eso ya me parece de lo más, el mensaje es dramático, es decir, es, oiga, los que alquilan son tontos y, por tanto, lo que tienen que hacer es comprar vivienda. Claro, eso ya de nuevo genera un problema añadido y es que sobre el suelo público se van a construir viviendas básicamente privadas que luego van a ser desclasificadas, ¿vale?, a partir de 15 años. O sea, dentro de 15 años esas viviendas volverán al mercado privado y, por supuesto, tendrán que ser enajenadas, vendidas y, por tanto, la plusvalía que generarán esas viviendas se la quedará el usuario, el que puede ser un particular o puede ser una empresa, porque estas viviendas no hay discriminación para que lo puedan comprar tanto fondos, sociedades de arrendamiento o quien quiera. Es decir, no hay ninguna prohibición que sobre el suelo público estas multinacionales puedan tener la capacidad de comprar gran parte de esas viviendas una vez estén construidas. Y ese es el peligro, que sobre, repito, sobre un bien público el Estado no tiene ahora mismo ninguna herramienta ninguna herramienta para, o no quiere tenerlas, diré yo, no quiere tener ninguna herramienta para satisfacer y para eliminar el riesgo que supone que esas 10.000 viviendas o las que puedan ser vendidas al sector privado puedan ser efectivamente compradas y acaparadas por fondos de inversión. Esa sería la primera cuestión que habría que decirle al Estado. Prohibición absoluta de que bienes estratégicos sean comprados por fondos de inversión. Se puede pensar en formas jurídicas menos dañinas, por ejemplo, sociedades que puedan tener capital más pequeño, cooperativas, o tercer sector. Yo creo que en la vivienda falta mucho de lo que tienen, por ejemplo, las autoridades en Austria, Viena, que es que gran parte de la tenencia de vivienda en esas ciudades son propiedad, primero, del ayuntamiento, pero al ser suelo público no se pueden vender. Entonces, las gestionan entidades, sobre todo ONGs, tercer sector, cooperativas, etc. Por tanto, la primera acción que yo creo que hay que poner en valor es que sobre bienes públicos no se pueden vender jamás a entidades de este estilo. Esa sería la primera acción que deberíamos, por supuesto, pelear, pero sobre todo después movilizar a la población e incluso llevarlo en forma de ILP al Parlamento. Es decir, hacer una norma o modificar las normas que estén vigentes que prohíban taxativamente que en sectores estratégicos, los bienes estratégicos y bienes públicos puedan hacer acopio grandes fondos de inversión. Esta sería un poco la filosofía que habría que llevar a cabo. En otros sectores debería ser algo similar. Yo creo que la estrategia que tendrías que decir es renacionalizar todo aquello que sea privatizado, y prohibir, de alguna forma, algunos sectores donde se ha liberalizado expresamente la provisión de servicios y revocar aquellas medidas que generen el traspaso o la participación de capitales privados especulativos en bienes estratégicos. Yo estoy pensando en sanidad, estoy pensando en el sector eléctrico, estoy pensando en el sector energético, estoy pensando incluso en las telecomunicaciones o en sectores tecnológicos. Hay una oportunidad, y es, no sé si habéis leído el plan Draghi, que ha presentado de inversión multimillonaria para levantar la industria en Europa. Yo creo que una parte de esos fondos, una parte de esa inversión, por supuesto a nivel europeo, debería ir orientada, porque además es capital, es dinero fresco, dinero que se crea, es proceso, para defender y, sobre todo, para privar a los grandes fondos de la entrada en este tipo de sectores. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente el argumento que tienen estos grandes fondos es que las empresas están descapitalizadas, incluso las grandes corporaciones ya no tienen suficiente, muchas veces, capital para acometer las inversiones que se quiere hacer. Pero, claro, como esas inversiones al final no tienen el fin de ser más productivos, sino simplemente es una especulación financiera, yo creo que habría que desligar y provocar que el sector financiero abandone claramente las inversiones en sectores estratégicos. ¿Y eso cómo se consigue? Bueno, pues que empresas que coticen en mercados organizados, de nuevo, tampoco puedan hacer compras de bienes estratégicos. Es decir, cuando una empresa o un capital quiere entrar en un sector estratégico y cotiza en un mercado organizado, es cuando se produce claramente el proceso de financiarización y de especulación, porque su única función para los accionistas de esa empresa es maximizar el valor. Y, por lo tanto, para sustituir este capital, claramente hay que generar nuevo capital público, en muchos casos supranacional, para acometer las inversiones necesarias para que la sanidad, la educación, las viviendas, servicios sociales, residencias, etc., no formen parte, digamos, de los consejos de administración, no estén presentes estos dirigentes que, en el fondo, son los mismos, como dije el otro día, son los mismos que luego llegan a ser ministros de finanzas en todos los países europeos, comisarios europeos, y, por lo tanto, hay que romper esta dinámica. Es decir, que los fondos de inversión dejen de colocar sus peones en los distintos gobiernos. Y, para eso, claramente, tenemos que hacer una presión, un lobby social, un lobby no tanto antifondos, porque no sería, a lo mejor, muy bien visto, pero sí, desde luego, un lobby que defienda que las políticas públicas, los gestores públicos no provengan, claramente, de estos sectores que, al final, su única opción y su única ambición va a ser el desmontar y descapitalizar estas empresas y estos sectores productivos y hacer caja y, pues, efectivamente, traspasarlo al resto de empresas. Por lo tanto, y haciendo una especie de resumen, la primera, hay que hacer presión supranacional, presión europea, presión en los foros que tenemos a nuestro alcance para que los dirigentes, la gobernanza de los sectores estratégicos que he comentado, esa gobernanza no esté liderada por ex-personos, o sea, personas que hayan pasado por fondos de inversión. Para eso tenemos que provocar que haya un capital humano, digamos, preparado y dispuesto a tomar, a ser alternativa a estos dirigentes y, sobre todo, tiene que haber una presión y, por supuesto, luego una negociación a todos los niveles para delimitar qué sectores estratégicos no son susceptibles de poder entrar el capital, en este caso, el capital de fondos, el capital especulativo para destrozar y para revender estos sectores. Esa sería un poco, a grandes rasgos, lo que yo planteo desde aquí. ¿Por qué? Pues porque el resto es melancolía. Al final, yo creo que tenemos que organizar desde abajo, hacia arriba, pero organizar y, sobre todo, tener muy claros los criterios y, sobre todo, jurídicamente que sea viable. Al final, todo esto, si no es jurídicamente viable, económicamente, desde luego, lo es. Ayer, por ejemplo, en el tema de Talgo que os comentaba hace poco, vi que había una pregunta parlamentaria de Bildu diciendo lo mismo. Oiga, es que Talgo es una empresa estratégica con una tecnología que permite a España liderar el sector del ferrocarril que, claramente, tiene que estar en el sector público y no tiene que estar en manos de fondos privados. Bueno, pues, esto está polable al resto de sectores de los que estamos ahora. Para ello, había que derogar algunas leyes en sanidad, por ejemplo, al año 97 que permite la externalización de servicios sanitarios que el PSOE, por supuesto, no se ha atrevido y se va a atrever a hacerlo. Es verdad que ahora parece que si la lleva a la misma ministra de sanidad, está intentando llevarla al Parlamento, pero, de nuevo, yo creo que el lobby sanitario, que es muy fuerte, Quirón y compañía, que tienen, además, los novios de algunas presidentas autonómicas, pues, son personas que trabajan para Quirón y trabajan para la sanidad privada madrileña, pues, obviamente, va a ser muy difícil revocar una ley que, de alguna forma, aprobó también el PSOE que permite externalizar y privatizar servicios sanitarios, ¿vale? Pero, sobre todo, dentro de todo esto, repito, hay que organizarse, hay que crear un lobby en cada sector, un lobby que permita coordinar y hacer, ejercer ese poder en Bruselas y, por supuesto, luego, unos lobbies que también permitan ejercer este poder en las comunidades autónomas y en el propio Estado, ¿vale? Porque, ahora mismo, repito, yo creo que es una máxima que poca gente conoce, han colonizado los fondos, los grandes fondos, han colonizado todos los sectores, han colonizado la gobernanza y han colonizado y han comprado favores y políticas a propios políticos de los dos grandes partidos, que, por lo tanto, va a ser muy difícil que podamos ver que, en algún momento, los Blackstone, los Blackrock, los Fidere, salgan del sector inmobiliario, del sector de la vivienda, por ejemplo, en España. Pero, claro, tienen que encontrar una resistencia organizada, ya no solamente a nivel de desahucios, ya no solamente a nivel de un lobby en Bruselas que ejercite esa presión y esa garantía de que se pueda llegar a tener una directiva comunitaria que califique los sectores estratégicos de Europa y de cada país, por tanto, que no sean, que sean impermeables a la entrada de capital especulativo. y, sobre todo, tratar de deslindar completamente el hecho de que estas empresas que cotizan en mercados financieros, su única función va a ser maximizar el valor de sus accionistas. Hay una ley americana, Glass-Steagall, que es muy famosa en el sector financiero, que provocó la gran burbuja o la gran crisis de 2008. Este acta americana lo que hizo fue que, anteriormente, los bancos no podían tomar riesgos en mercados financieros ni hacer inversiones especulativas. Eso lo tenían que hacer otro tipo de entidades, pero los bancos se tenían que dedicar única y exclusivamente a financiar la economía como era su labor tradicional. Eso los americanos lo derogaron y permitieron a los bancos ser un mix de todo. Es decir, un banco igual te daba un préstamo que te hacía una inversión en los activos con más riesgo y más especulativos del mundo. Esa conjunción provocó que, efectivamente, con la falta de formación e información financiera de muchos de los ciudadanos, provocó grandes quiebras a nivel empresarial pero a nivel particular y generó, efectivamente, y desembocó en la gran crisis de los mundos. Bueno, pues esto llevado a nuestro terreno y a nuestro campo deberíamos poder de nuevo separar claramente la inversión especulativa y sacarla desde el mundo financiero y dejarla exclusivamente para aquellos inversores que son, oye, es muy lícito que uno quiera apostar su dinero en activos que quiera pero nunca pueden estar mezclados con la financiación necesaria para satisfacer derechos y deberes de sectores estratégicos básicos como hemos dicho la sanidad, la educación, etc. ¿Vale? Bueno, yo no sé con este plan si a partir de ahora podemos concretar o podemos, pero vamos, este es el marco en el que yo me gustaría que nos quedáramos es decir, esta creación de estos lobbies tanto nacionales como supranacionales para provocar la salida y sobre todo generar y crear opinión en las sociedades de nuestro entorno para, primero, informar y que la gente sea consciente del daño que están haciendo todas estas corporaciones a los sectores estratégicos. y luego también podría ser interesante aunque en España los fondos de pensiones no son muy, no están muy desarrollados ni son grandes demandantes en las clases medias y medias bajas realmente el fondo de pensiones está mucho más orientado a las rentas más altas por motivos fiscales pero desde luego también hay que denunciar que los fondos de pensiones son parte o gran parte del problema porque su apetito inversor aunque en muchos casos te dicen los gestores de estos fondos que ellos solo invierten en activos muy seguros ¿vale? como pueden ser bonos del tesoro tanto español como alemán como etcétera que son activos supuestamente seguros luego miran sus carteras y realmente han engordado claramente las grandes gestoras de fondos más a nivel internacional que en España pero lo han engordado los grandes fondos de inversión ¿vale? pues si queréis ahora abrimos como el otro día una ronda de preguntas consultas o aportaciones para mejorar la dinámica genial pues muchas gracias Alejandro te hago creo que la primera pregunta sobre lo que tú mencionas ahora hay como esta sensación de que el gobierno y los fondos financieros son cosas separadas al mismo tiempo tú nos dices ellos tienen ya sus peones dentro de los gobiernos tienen entonces cuando pensamos en separar estos la inversión pública en los sectores estratégicos ¿de dónde viene el dinero que el Estado invierte en esos sectores estratégicos? porque hoy en día me da la sensación de que mucho de ese dinero público está ligado a esos fondos financieros entonces ¿dónde está el margen de maniobra que tienen realmente los gobiernos de renacionalizar estas industrias en todos estos sectores que tú has mencionado para no caer en el mismo juego de tener tu dinero metido en el mismo lugar del que estás tratando de salirte y junto a eso va la pregunta obviamente de la democracia porque responden hoy en día los políticos a sus votantes o responden realmente solo a fondos financieros para mí esas preguntas están unidas pues muchas gracias es una excelente excelente reflexión ¿de dónde viene el dinero que invierte el sector público? pues gran parte viene efectivamente de fondos de inversión porque no olvidemos que nuestros fondos de inversión han comprado y siguen comprando la deuda que emiten los gobiernos por tanto es decir tú eres una pescadilla que se muere la cola tú necesitas financiación emites deuda y esa deuda te la compran los propios fondos de inversión que a su vez te van a condicionar en qué lo tienes que invertir y cómo lo tienes que invertir de hecho los casos más sangrantes de la deuda de la compra de deuda son los datos de Argentina Argentina países de América Latina que claramente están en manos ahora mismo ya son dueños de toda la deuda estos fondos de inversión y van a condicionar claramente las políticas públicas de esos países ¿cómo se puede hacer? bueno lo que ha propuesto Draghi es una cosa que algunos llevamos también mucho tiempo digamos intentando meterlo en el debate público que es oiga el BCE puede crear dinero ex novo ¿vale? puede crear dinero de nueva o sea dinero nuevo y con ese dinero puede acometer gran parte de las inversiones que estamos hablando eso es un anatema para los liberales porque también me costó este verano el ser hasta Espinosa de los Monteros me dedicó un bonito tuit que y con él salieron todos los bots y todos los aldáteres de Vox diciendo que eso es una aberración porque eso genera inflación en fin porque es la teoría para ellos la teoría monetaria moderna que es más o menos la que algunos estamos intentando meter esa cuña pues para los liberales es un anatema porque ellos siguen pensando que el dinero es una fuente completa de inflación y que generaría todavía más pobreza etcétera bueno pues mi apuesta sería porque Draghi ha sido muy valiente Draghi en el fondo no ha dicho bueno oiga esto se financia solo con deuda no él ha hablado también de creación de dinero por parte del BCE y de alguna forma mutualizar mutualizar la deuda o la creación de este dinero entre todos los países de la zona euro y por lo tanto poder acometer esas inversiones multitudinarias pero desde luego una parte importante de ese de ese capital tiene que venir de dinero nuevo porque si no efectivamente por más deuda que tú imitas claramente tú no vas a poder echar a quien te ha comprado la deuda o sea no puedes tú quieres expulsar digamos de tu de tu casa aquellos que tienen toda la deuda tuya y por tanto es imposible porque si no te van a pedir que les devuelvas lo que han puesto con intereses por tanto la la idea la idea del debate o sea el debate público tiene que ir hacia que es posible crear y de hecho el Reino Unido en la pandemia lo hizo el Tesoro Británico emitió grandísimas cantidades de dinero que prestó al Estado y luego no se ha devuelto ese dinero y tampoco generó esa inflación de la hiperinflación de la que hablan de los años 20 en Alemania bueno pues todo eso es digamos el argumento y donde hacia donde deberíamos ir que es que podemos España no puede porque España ya no es soberana monetariamente España ha perdido la soberanía monetaria y todos los países del euro la hemos perdido pero si el BC quien podría acometer y de alguna forma generar fondos como han sido los fondos de Next Generation ahora para poder acometer y para poder recomprar gran parte de de los de las empresas o digamos sustituir en el capital aquellos sectores donde realmente los sectores fijaros que en Europa tiene un concepto un poco irracional y absurdo que es lo de las ayudas de Estado que están también es un anatema el que un Estado pueda ayudar a una empresa o pueda participar en el capital de esa empresa bueno pues en Irlanda con las los regalos fiscales que se hicieron las grandes tecnológicas parece que van a tener las grandes tecnológicas van a tener que devolver cerca de 14.000 millones de euros al gobierno irlandés por las rebajas fiscales que se hicieron en su día tanto a Apple como a las grandes tecnológicas yo no sé si eso llegará a buen puerto o no pero está claro que hay que sustituir y hay que eliminar las rigideces y las prohibiciones que tiene Europa a que los Estados intervengan de una vez por todas en sus economías y acabemos un poco con la especulación Europa si no hace eso si no se blinda respecto al conjunto de fondos y al capital especulativo Europa va a la quiebra y eso Draghi lo ha dicho muy bien es decir Draghi lo ha puesto de manifiesto que Europa está aparte de envejecida y aparte de un problema demográfico Europa ha dejado de ser digamos puntera porque ha dejado de invertir porque el capital financiero de estas empresas no va a la inversión productiva va exclusivamente a la inversión financiera y eso es lo que ese es el debate claramente que tenemos que tener en Europa y en España en particular la gran inversión cuando dicen que bien que venga la inversión extranjera la inversión extranjera viene exclusivamente o básicamente a financiarse o al sector financiero es decir es una inversión estrictamente financiera hoy por ejemplo los grandes fondos inmobiliarios en un no sé dónde lo he leído esta mañana que están contentísimos con España porque es el país donde mayor rentabilidad tiene la vivienda para los grandes fondos claro es el sitio donde es una selva es un mercado sin regulación es un mercado donde tú entras compras expulsas a los inquilinos no pasa nada y tú obtienes una rentabilidad elevadísima y estamos en la época del rentismo y cuando un país un continente que se dedica exclusivamente al rentismo financiero pues efectivamente no tiene futuro no tiene futuro porque no tiene capacidad productiva del futuro sí a ver bueno Alejandro muchas gracias de nuevo y bueno y en línea lo que hablábamos el otro día con tu charla vale hay dos caminos para mí yo me pongo la gaza de la plataforma y vale dos caminos uno esta línea ¿puedo hacer yo la preguntar? ¿Perdón? bueno no sé ya había levantado la mano pero como queráis ¿sigo hablando? vale entonces lo que te decía Alejandro o sea por un lado sí esto que estás hablando pues la presión social para que efectivamente se pongan unos límites y y haya unos sectores estratégicos que son muchos ¿no? pues eso yo creo que se me ocurre en una pila de sectores pero y el mientras tanto o sea como plataforma o sea mientras tanto que nosotros tenemos como plataforma una familia que llega que tiene una amenaza de desahucio por un fondo buitre o una gestora que le trabaja un fondo buitre tú en en tu conversación ha comentado que hacia el final hablaba y dice y mira sus carteras bien nosotros tenemos una necesidad enorme de saber de conocer toda la trama porque en la trama hay elementos más vulnerables que otros entonces nos cuesta llegar a un fondo que tenga la sede en Irlanda ¿no? pero si hay parte de esa de importante de ese capital pues son fondos de inversión lo que sea me da igual un fondo de inversión del BBVA bueno me da igual o sea al BBVA le monto el pollo que luego el BBVA vea que hace y que sepan y se les señala de que efectivamente ellos están colaborando con que esta familia pueda ir a la calle y quien dice el BBVA por poner un ejemplo te puede dar cuatro o cinco o cinco objetivos que pueden ser mucho más vulnerables a esa presión a ese señalamiento y eso es lo que sabemos hacer porque la plataforma eso es lo que sabemos hacer visibilizar armar el pollo señalar y eso lo hacemos muy bien y con los bancos no ha funcionado y con los fondos tenemos el problema de que son de que están más lejos que están más difusos entonces necesitamos urgentemente esto lo hemos hablado mucho en Córdoba necesitamos urgentemente apoyo porque se nos va de nuestras manos no tenemos capacidad técnica para ponernos a investigar cada fondo pero nosotros necesitamos de cada fondo de cada gestora de cada una de estas necesitamos saber quién está detrás incluso las personas claves que puedan estar detrás los dirigentes las personas que toman las decisiones entonces uno investiga por internet hay algunas cosas que se ven pero necesitamos alguien necesitamos un equipo técnico que se nos ponga echarnos un cable con todo esto porque si nosotros tenemos dentro de todo ese mar el lobby que sabemos hacer como plataforma es ese es armar un pollo es coger a la familia empoderarla sacarla del abatimiento e irnos a la oficina y guiarla y eso lo hacemos muy bien pero necesitamos saber varios nombres y tener eso ¿a ti se te ocurre tú o con ayuda de quién podamos tener eh podamos tener esa información? bueno vamos a ver eh se podría encontrar esa información claro que sí o sea yo en la medida de lo posible me ofrezco a en la repito en la medida de lo posible a buscar y a encontrar esa información para y ayudar en lo que pueda a todas las plataformas ahora bien el problema con todo esto pues efectivamente es que en algunos casos de hecho no tienen sedes en España y por tanto es mucho más complicado porque normalmente funcionan a través de gestoras o a través de intermediarios que son más difíciles de digamos de identificar ¿vale? al no tener un algunos de estos sedes en España no tienen el mismo problema que tuvieron los bancos ¿vale? ¿cuál fue el problema de los bancos? pues la reputación la banca cuando empezó todo el movimiento de la de la plataforma se vio atropellada y ellos lo han lo han reconocido no tanto públicamente pero sí en privado que les afectó muchísimo todas las imágenes todos los telediarios todas las en fin todas las maniobras y todas las acciones que lleváis a cabo y que seguís llevando a cabo diariamente el banco en ese sentido por eso ahora ya es más proclive a negociar y a llegar a un acuerdo pero los fondos están todavía vírgenes en este campo porque saben que poco a poco tenéis más dificultad de llevar hacia ellos yo tengo no sé si lo creo que lo conté el otro día el caso de Fidere en Madrid en una en una promoción de Carabanchel que efectivamente el abogado que les ha llevado el caso a los inclinos parece que puede haber resultados judiciales interesantes en el tema del retrato ¿vale? bueno pues el director general de Fidere en España a raíz de todos estos procesos que ha habido ya varios juicios está pendiente del supremo le cesaron le cesaron porque efectivamente no supo manejar digamos esta situación se vieron desbordados por la capacidad de un solo abogado fijaros que estamos hablando de una promoción de 200 viviendas y realmente tenemos que lograr que haya la primera sentencia yo estoy convencido que si hay una primera sentencia supremo sobre el tema del retracto y los inquilinos podemos empezar no digo a ganar la batalla pero sí a que si hay una obligación de ofrecer esas viviendas de las que se expulsa a los inquilinos al mismo precio que ellos los compran cuando entran ¿vale? con los inquilinos dentro a lo mejor a lo mejor poco a poco se les quita las ganas o se les quita digamos la rentabilidad excedentaria que están teniendo precisamente porque todavía no ha habido ningún juez en este país que se haya atrevido a dictar una sentencia en contra de un derecho básico en este caso de una usurpación de tu vivienda y no darte la opción como marca la ley del retracto ¿vale? por tanto yo repito me puedo ofrecer en la medida posible a buscar en algunos casos pero está claro que yo entiendo vuestra postura de que es difícil manejar a veces información que no está disponible lo que habría que hacer y ahí de nuevo hablo del lobby social hacia el gobierno es que el gobierno es que el gobierno en situaciones como estas debería obligar obligar a los gestores en este caso a los fondos a publicar dado que cotizan en mercados organizados a publicar exactamente cuáles son las propiedades que tienen en cada uno de las ciudades donde operan ¿vale? eso es otro elemento y saber hacia dónde se puede uno dirigir en caso de conflicto ¿vale? y además y eso se me ha olvidado decirlo hay que lograr que haya una negociación colectiva igual que hay en el mundo laboral en el mundo inmobiliario a todos los niveles es decir que haya una representación de los fondos y enfrente estemos los representantes legítimos de inquilinos de propietarios de tenedores es decir gente que está siendo afectada por decisiones de esos fondos y eso que se ha hecho en Suecia que se ha hecho en Dinamarca que se ha hecho en Holanda es otra de las medidas claras que hay que lograr que nos podamos sentar en una mesa paritaria gobierno fondos y representaciones representación de los de las plataformas de los inquilinos llamémoslo como queramos para negociar efectivamente las agresiones que sufrimos diariamente a la hora de desahucio y que el desahucio no sea un proceso en el que haya 15-20 personas que ayuden a una familia ¿vale? que salgamos dos minutos en un telediario y si ahí se acaba el problema para algunos cuando realmente empieza el problema no sé yo no sé si eso te aclara un poco pero si deberíamos ir por ahí Pues yo quería por un lado volver un un poco atrás y por otro tomar una cuestión que que planteabas ¿no? De entrada una cuestión que es como muy muy básica a lo mejor un poco de perogrullo pero para gente que no dominamos cuestiones financieras ¿no? De otro lado la importancia de plantear medidas que fueran jurídicamente viables ¿no? Entonces claro nosotras hablamos de fondos buitres pero entiendo que eso no es una figura jurídica ¿no? Entonces como por un lado sea entender de qué figura estamos hablando cuando hablamos de estos fondos hasta qué punto están diferenciados o no de otros actores y si planteamos la necesidad de regulación sobre qué tiene que ser esa regulación ¿no? O sea sobre qué actores habría que reivindicar y construir esta regulación ¿no? Y luego otra cuestión que me venía ahora escuchando tu respuesta a Rafa sobre la cuestión del retracto en Cataluña en 2015 el gobierno ¿no? La Generalitat hizo una ley para regular el derecho al retracto de la administración y muy limitada a los casos creo que eran de ejecuciones hipotecarias solamente ¿no? Entonces entiendo que eso no permite abre todas las posibilidades que nos daría el retracto pero no sé si conoces esa ley y no sé si podría hacer un poco de evaluación de qué es lo que podría servir de lo que se hizo ahí y qué es lo que nos faltaría de lo que se hizo en ese momento Bueno, respecto en la primera ¿qué son? Claro, el fondo Buitre es una acepción que ha surgido un poco con las actuaciones que han sido muy famosas de fondos que entran que compran edificios enteros con inquilinos dentro que expulsan a los inquilinos al cabo de seis meses es decir esa es un poco la acepción en la que se ha dado pero en realidad todos los fondos son iguales es decir tienen una única función un único objetivo que es penetrar penetrar en todos los sectores más productivos sectores más rentables y poco a poco expulsar a los usuarios que no digamos no pueden satisfacer su rentabilidad eso es así un fondo cuando entra en un edificio lo único que quiere es rentabilidad y le da igual si no lo puedes pagar habrá alguien que lo pueda pagar y esa es su filosofía entonces esa sería la definición de fondo digamos fondo de inversión megafondos que son los que ahora están más en boga que son fondos ya de una capital digamos estatosférico porque el fondo de inversión original cuando surgen muchos de nosotros hemos tenido ahorro en algún fondo de inversión en algún momento a lo mejor pero eran fondos más pequeños fondos donde además sabías exactamente era un fondo que te ofrecía tu propio banco tu propia caja de ahorros en su día bueno eran canales de ahorro mucho más pequeños y no tan sofisticados ahora esos fondos de inversión a diferencia del anterior ya no no captan el ahorro tuyo ni el mío el minorista el ahorro pequeño de las personas sino que captan ahorros mega digamos de grandes corporaciones de grandes fondos de pensiones de cantidades que permiten decía el otro día de BlackRock que BlackRock es la tercera economía del mundo después de Estados Unidos y China esa es la dimensión ¿vale? esa es la dimensión que tenemos ahora y que obviamente no teníamos en el pasado y por lo tanto eso es un poco lo que esa sería la definición la definición de los fondos no son todos son buitres desde el punto de vista que buscan la especulación y la expulsión de aquellos usuarios de los sectores en donde entran que no pueden pagar y no pueden satisfacer los precios y las tarifas para maximizar la rentabilidad de sus acciones esa sería un poco la definición global de lo que es un fondo entendiendo un fondo como un megafondo que es capaz de comprar un gobierno entero de comprar de comprarse prácticamente 9 billones de dólares pues es 7 veces el PIB español de un año ¿vale? pues esa es un poco la dimensión ¿no? En la segunda pregunta sí conozco parcialmente la ley catalana de retracto pero es verdad que estaba muy centrada en ejecución hipotecaria y en la administración en viviendas que eran propiedad de la administración ¿no? pero yo creo que tenemos que extender la idea de que cuando tú entras como inquirino que es lo más normal a vivir en una vivienda la ley te ampara en el sentido de que tienes el derecho aunque algunos contratos ya es una cláusula personal de las partes eliminan ese derecho que te ampara el derecho civil español lo eliminan expresamente por esto porque saben que en un momento dado tú alquilas y que luego ellos van a querer vender esa vivienda para hacer caja y para digamos aumentar la rentabilidad y si tú tienes ese derecho y quieres ejercerlo pues entonces están obligados primero a darte la información de a qué precio lo quieren vender ellos cosa que no quieren y por lo tanto es una forma digamos de virlarte y de escapotearte un derecho en la información ¿vale? Sobre perdón ¿eh? La primera pregunta o sea definimos que es fondo buitre como lo o sea como entenderlo pero si pensamos jurídicamente una regulación que sirviera para estos fondos ¿se puede aplicar específicamente a fondos de inversión o tendríamos que pensar en cualquier empresa que cotice? Bueno no sé ¿cuál es el actor que regulamos? No lo que habría que regular es la prohibición lo que decía yo antes la prohibición de entrar en el capital de los sectores estratégicos que definamos de este tipo de instrumentos financieros es decir aquellos que cuya única función y cuyo objeto máximo es maximizar el valor de sus accionistas eso sería la línea que separaría la que tú quieres invertir como empresa tienes un capital y quieres invertir en ciertos sectores tú no puedes nunca tener como único objetivo el maximizar el valor de tus accionistas y yendo más allá el capital de ciertos sectores solo debería ser capital público Alejandro te voy a hacer las preguntas de Santi que tuvo que dejar la reunión pero nos las ha dejado en el chat entonces él nos pregunta acabar con las exenciones fiscales de las OSIMIS ¿acabaría con los fondos? y si acabamos con los rates esa es su primera pregunta dice si imprimimos más dinero ¿por qué no afectaría la inflación? y la última es ¿se podría obligar a BlackRock a trocarse o hacer un impago de la deuda pública? una quita bueno muy buenas preguntas también y vamos a ver los rates o los SOCIMIS que es el el nombre español desde luego si le quitáramos el atractivo fiscal obviamente esas muchas de esas empresas no seguirían en el mercado claro ¿vale? pero fijaros que el el hecho de que existan en otros países ¿vale? porque España es el último país que ha llegado a se ha subido a este carro no ha imposibilitado la existencia de alternativas a a estas SOCIMIS o a estos rates ¿no? es decir ha habido un proceso en el que ha habido se cohabitan al mismo tiempo SOCIMIS o rates como queráis y también una fuerte presencia del sector público una fuerte presencia de ONGs una fuerte presencia del tercer sector ¿por qué? pues que el gobierno o los gobiernos en esos países han sido capaces de decirle a los rates oiga usted alquila pero usted alquila el precio tasado o el precio controlado impongo yo y bueno algunas les ha sido rentable y han mantenido esa digamos esa actividad ganando su dinero sí pero con precios y sin posibilidad por supuesto de expulsar ni desahuciar a personas vulnerables claro eso es diferente ¿vale? dentro de lo malo eso es diferente en nuestro caso no tenemos ninguna regulación ningún control ninguna transparencia ninguna información sobre como decía antes Rafa sobre la quién tiene los edificios en España de qué forma han venido de dónde viene toda esa financiación porque una cosa que no sé si se hable la semana pasada se dice difícil también de probar que una parte importante de la financiación de estos grandes fondos proviene del mercado de armas y el mercado de droga claro eso añade todavía un carácter que incluso podría ser presuntamente para que no nos metan en líos delictivo pero que no se puede probar no se puede probar y por lo tanto genera además una una un problema adicional ¿vale? pero está claro que los rates si le quitáramos efectivamente los beneficios fiscales al menos en España gran parte de ellos desaparecen no así los que vienen de fuera pero los que cotizan en España estoy convencido que desaparecen ¿vale? la segunda pregunta era el dinero ¿no? me parece vamos a ver la creación de dinero como tal cuando se dice el único impacto de la inflación es la creación de dinero bueno eso no es cierto y hay ejemplos y contraejemplos Japón es un ejemplo desde hace muchísimas décadas de inyecciones masivas de dinero en la economía y no solamente una inflación sino que hay deflación ¿vale? por lo tanto al final el dinero productivo el dinero que va a invertir en en elementos en sectores productivos en actividades productivas y en sectores como la educación como la sanidad etcétera etcétera o infraestructuras acaban mejorando la productividad de la economía digamos en la que se está invirtiendo y eso mitiga cualquier impacto cualquier efecto inflacionista la inflación realmente y los últimos datos o sea los últimos tiempos lo hemos visto no tiene nada que ver con la cantidad de dinero y tiene mucho más que ver con los excesos de márgenes y oligopolios que existen en el mundo también ha habido una inflación de costes provocado por factores exógenos como es el precio del petróleo etcétera etcétera pero desde luego el exceso de inversión nunca va a ser tan dañino como el exceso de beneficios empresariales por parte de oligopolios por tanto mi visión del dinero en ningún caso es inflacionista siempre y cuando vaya orientado a mejorar aspectos como la productividad de los factores y el tercero era si es que es posible obligar a BlackRock a hacer una quita si España en un momento dado tuviese que hacer una quita de deuda BlackRock tendría que asumirla siempre y cuando digamos fuera por un canal organizado el Club de París que es donde se organiza digamos donde se gestionan los impagos de deuda pues efectivamente podría ser se podría dar el caso de que el gobierno español por razones estratégicas pudiera delimitar digamos o pudiera decidir un impago parcial de la deuda otra cosa es que entonces tuviéramos problemas de financiación externa bueno volvemos a lo mismo si tenemos una algo que nos permita crear dinero y financiarnos de forma cuasi gratuita pues sería una alternativa muy loable a los mercados de deuda de deuda si no se anima nadie vuelvo yo con apuntabas antes también de no estos macrofondos que tenemos hoy en día que no no captan el ahorro minorista sino que van no lo captan de otros lados entiendo esto es una cosa que nos preocupa en este sentido y que se habló el otro día de generar conciencias en la gente que el ahorro particular puede acabar ahí en algún momento y no sé cómo poder trazar o sea yo en mi caso estoy tranquilo porque tengo mis ahorros en una cooperativa de crédito pero cómo podemos trazar a dónde van a pagar nuestros ahorros y generar una conciencia de que aunque tú no lo estés poniendo tu dinero en BlackRock a lo mejor no acaba ahí que es lo que pasa comentabas que los planes de pensiones en España no son tan presentes pero en otros países sí tienen mucho peso y acaban estando en estos formando parte de este capital bueno pues efectivamente como todo hay que crear conciencia y habría que tener más ejemplos de bancas éticas de los que tenemos el Trio 2 Bank que tiene sus peculiaridades aunque sea adopta sea error eso el tema de la banca ética es un poco como los productos bio que hay mucho hay mucho fraude que hay una etiqueta mal puesta y que por tanto lo que realmente falta efectivamente es instrumentos de canalización de ahorro digamos ético de verdad es decir que el ciudadano se pudiese digamos confiar confiar en que al final sus ahorros van a ir a un sitio seguro lo primero y segundo ético claro en España ha habido ejemplos y contraejemplos malos como la PSV recordáis de UGT en su día con las cooperativas de vivienda que hizo mucho daño al cooperativismo muchísimo daño es decir los ahorradores vieron que también en este sector a pesar de que se disfrazaban de gestores solidarios y sindicatos y tal que al final acabaron en una estafa importante y mucha gente perdió mucho dinero perdió sus casas claro ese es el primer elemento el primer otro sería otra acción otra política que debería desarrollar un gobierno de verdad de izquierdas que es crear las condiciones y crear instrumentos públicos de ahorro ético y que nunca fueran acabar efectivamente en este tipo de de fondos claro es que Estados Unidos siendo un país hiperliberal tiene una banca pública poco conocida ¿vale? hay estados como en Dakota del Norte de estados más pequeños y tiene una banca pública interesante que se dedica precisamente a invertir en aquellos sectores y aquellos segmentos de población donde no llega la banca comercial la banca tradicional que fue un poco la diferencia de nuestra supuesta banca pública que fueron las cajas que realmente hacía lo mismo prácticamente salvo la obra social pero en el fondo eran bancos normales con los mismos casi los mismos tipos de interés no había mucha diferencia entre en que invirtieron las cajas en su día y una banca comercial tradicional bueno pues falta canalizar el ahorro y digamos sacarlo del circuito en los cuales pueda llegar efectivamente a a un fondo como BlackRock como FIDERE etc. ¿vale? pero eso es una labor que tiene que hacer la administración y el ciudadano tiene que volver a confiar tiene que volver a confiar porque el dinero es confianza no olvidemos en que no le van a estafar una vez yo tengo otra pregunta Alejandro lo que te quería preguntar era sobre todo hemos hablado mucho como del estado y los fondos hay también otro actor que son las corporaciones o la industria que está seguramente cada vez siendo más apretada por la presencia justamente de este tipo de fondos y otras situaciones económicas pero ¿tú ves alguna posibilidad de alianza? ¿y quiénes serían esos aliados? porque cuando hablas de este gran lobby que es necesario para enfrentar a los fondos financieros necesitas un espacio de amplias mayorías ¿quiénes más ves tú como actores estratégicos en esa alianza para empujar la prohibición de inversión en esos sectores? Bueno pues hombre en primer lugar la propia población ¿no? luego la opinión pública yo creo los medios de comunicación está claro que tiene que haber una discusión pública que no hay sobre el daño que se está haciendo a la economía en general y a los sectores ya no solamente los más débiles sino en general a los sectores digamos las clases medias de lo que está suponiendo la pérdida cada vez más de sectores y de servicios públicos que cuando uno ya va a a su hospital decía Rafael que no sabemos quién es quien me ha comprado la casa pero es que tú vas a un hospital en Madrid en los que ha comprado los fondos y tampoco sabes quién es el dueño de ese hospital ya no es la comunidad autónoma ahora es un fondo de inversión que eso sí presta no tienes que ir con la visa ni pagar con visa pero al final estás digamos como te tratan como un cliente más de en lugar de ser un paciente eres un cliente y eso claro no aparece como que el ciudadano el mensaje que le han dicho a usted le tiene que dar igual quién es el dueño del sitio al que va el colegio el hospital la casa el caso es que usted tenga ese servicio pero claro no tiene un precio que cada vez es más alto porque es un precio que cada vez hay peor servicio en esos hospitales porque buscan la rentabilidad económica y esto tiene que ser de ahí tiene que nacer el malestar de los ciudadanos que obliguen a sus gobiernos enviar al voto a no a romper estas alianzas pero está claro que tiene que haber una alianza muy superior que son las grandes corporaciones industriales como comentabas tú incluso el sistema financiero tradicional el banco tradicional aquellos que de repente han dejado de tener la función social del préstamo justo que se han visto envueltos y comprados también por estos grandes fondos y que ahora a lo único que se dedican es a vender seguros y vender productos de alto riesgo ¿no? y esto es lo que el digamos tendría que cambiar como decía antes como la derogación de la de la Glass-Steagall en Estados Unidos debería volver a la prohibición de que la banca tiene que volver a ser la banca tradicional la banca de toda la vida la banca que se dedica a dar préstamos a aquellos usuarios que lo necesitan y con unas condiciones cada vez más justas y sobre todo no vender productos tóxicos a los propios contribuyentes ¿vale? o sea debería ser un poco todo esto engranaje social político y ya bien industrial y financiero que de alguna forma expulsara a estos megafondos y los llevase cada vez a tener posiciones más minoritarias luego bueno yo me voy a tener que marchar pero te doy las gracias de nuevo Alejandro y y lo que y y a ver ese ofrecimiento que has dicho de que de para conseguir información bueno pues no sé pues mira tener mis contactos Maca y tener todos mis correos electrónicos y y mi teléfono si necesitáis y os puedo ayudar encantado vale pues no sé cómo lo hago a través bueno en twitter te tengo además te puedo mandar un mensaje también por ahí ¿no? también sí claro vale pues te mandaré por ahí mi correo mi teléfono y hablaremos en breve a ver si le ponemos cara a algunos claro que sí pues muchas gracias Rafa pues muchas gracias a vosotros yo me me voy a marchar vale un saludo venga hasta luego bueno si no hay más preguntas yo creo que podemos darle las gracias a Alejandro un placer cerrarlo por aquí ha sido un súper placer Alejandro muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotras y ayudarnos a pensar un poquito con nosotras chico